El contexto de espacio cuatro con Gerardo Hernández. Gerardo Hernández es periodista y director de espacio cuatro, nos acompaña como cada miércoles aquí en Contextos, Gerardo, muy buenos días. Vamos a los dígitos del auditorio, un gusto estar con ustedes nuevamente, retomo la respuesta de la escucha acerca de si habrá castigo o no para funcionarios acusados de actos de corrupción. Bueno, se habla de alcaldes y de exalcaldes y de otros funcionarios menores. Son cortinas de humo para desviar la atención de los coahuilenses, de las figuras centrales que han endeudado a Coahuila con casi cuarenta mil millones de pesos, que han desviado casi quinientos millones de pesos a empresas fantasma, y que siguen impunes, es decir, los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Ahí está la clave de la justicia, el principal reto que afronta el Poder Judicial de Coahuila, y sin embargo, no ha asumido su compromiso ni su responsabilidad. En el ámbito nacional vemos cómo empiezan a surgir voces discordantes con el discurso y el gobierno del presidente López Obrador. Este grupo encabezado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues es una expresión de lo que diversas corrientes de México, tanto del sector empresarial, académico, intelectual y político, piensan de acuerdo al comportamiento en esos tres primeros meses de la administración del presidente López Obrador. Sin embargo, es un grupo muy débil, muy débil, este que encabeza el gobernador Corral de Chihuahua, puesto que aparte de la fragilidad que tiene, han habido ya desprendimientos, el gobernador de Jalisco, el Dica Alfaro, dijo que no participaba en este grupo, igual lo hizo el escritor Juan Villoro y Héctor Aguilar Camín. Es decir, falta todavía la construcción de un grupo que realmente represente estas voces disidentes del país. Gerardo, nada más, Gerardo, discúlpame que te interrumpa, pero de hecho, en el artículo que publicó Jorge Cepeda Patterson el día de ayer, comentaba porque habló, habló de su colaboración sobre este tema, y Juan Villoro y Héctor Aguilar Camín se deslindaron de ese grupo, dijeron que no pertenecían a ese grupo. Sí, efectivamente, me refiero a justamente que ha habido desprendimientos. Ese desprendimiento lo encabeza el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el Movimiento Ciudadano, y también se han deslindado Juan Villoro y Héctor Aguilar Camín, lo cual no envía un mensaje positivo al país, puesto que están incorporando a figuras nacionales que realmente o no fueron consultadas, o bien tienen otros causas de expresión, como ocurre en el caso de Juan Vitoro y de Aguilar Camín. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene su propio proyecto político, es una aspirante muy temprano en la presidencia de la república. Entonces, lo que hace este grupo, con la composición que tiene actualmente, con Javier Corral, Luis Donaldo Colosio, hijo, y otros representantes de la academia y del sector político, es cubrir vacíos que están dejando los partidos políticos. El PAN y el PI siguen en shock después del resultado electoral del año pasado, que los dejó prácticamente en una situación marginal, dada su representación en el Congreso y en el Senado. Los partidos políticos tradicionales, esos a los que me refiero, no tienen liderazgo, lo más preocupante para ellos, no tienen credibilidad. Ni los gobiernos de Fox, Calderón y Taña Nieto estuvieron a la altura de la alternancia política, ni tampoco de la expectativa nacional. Todo grupo que esté expresado hasta este momento en contra de López Obrador, por su forma de ejercer la presidencia, ha chocado con un muro impenetrable hasta este momento, ese muro de la legitimidad. Ningún presidente de la república de los anteriores, inmediatos, incluido Vicente Fox, había logrado tal respaldo social en las urnas. Y este es un escudo que tiene López Obrador. ¿Qué tanto se ve impenetrable o hasta cuándo hará efecto el error o los errores de su gobierno en las encuestas de opinión de la aceptación popular? Eso está por verse. Fue tanto el descrédito, los niveles de corrupción a toda escala, tanto federal, nacional, como local, de corrupción, de incompetencia, de las autoridades, de complicidad, que hasta este momento, se le está perdonando todo a López Obrador, lo cual es muy riesgoso. Tiene que tener el presidente de la república, como cualquier político, a cualquier nivel, una dosis de crítica permanente, justamente para que no caigamos en lo que está ya incurriendo López Obrador, en niveles de soberbia que le están generando problemas. Debe abrirse a todos los sectores de la opinión pública, a todos los sectores de la ciudadanía, puesto que él es presidente, no únicamente para los treinta millones de mexicanos que votaron por él, sino de los ciento veinte de mexicanos que habitamos en este país. Es decir, tiene López Obrador, efectivamente, grandes márgenes de maniobra política, de credibilidad todavía, pero esto no es una carta que no expire, puede disminuir, y en esto hay que participar todos, la ciudadanía, los partidos políticos, tratando de adecuarse a la realidad política del país. Morena es una fuerza muy importante que lo demostró el julio pasado, con apenas cuatro o cinco años de fundación como partido político. Si vemos la tendencia electoral en México para este año dos mil diecinueve, vemos que la misma inercia hacia Morena se refleja en estados que van a tener elecciones este año para renovar gubernatura. Es el caso de la California Norte, donde el PAN ha gobernado desde mil novecientos ochenta y nueve, y es probable que pierda la gubernatura en este próximo proceso electoral. En en Puebla, donde el PAN ganó por un margen muy reducido el año pasado, habrá elecciones extraordinarias por reflejimiento del ex gobernador de Puebla, Moreno Valle, y de su esposa Erika Alonso. Ahí mismo en Puebla, las tendencias son muy positivas para Morena, es decir, la ciudadanía sigue en su criterio de castigar tanto al PRI como al PAN por gobiernos incompetentes, por gobiernos corruptos que no dieron respuesta a las demandas sociales, y también por la complicidad que hay. Esto lo tiene todavía muy presente el electorado nacional, López Obrador ganó junto con Morena el año pasado, en toda la república, excepto en Guanajuato. Entonces tenemos hasta este momento Morena para rato, a menos de que los errores que el presidente López Obrador cometa se acumulen, y en esa acumulación se agrada la circunstancia del país, que en este momento, en términos económicos, es preocupante, puesto que no hay una una expectativa, una perspectiva de crecimiento para nuestro país. El México se desaceleró en el segundo semestre del año anterior, quizá como efecto de la propia elección de López Obrador, y en lo que va del dos mil diecinueve, no ha habido crecimiento, de tal manera que las proyecciones de crecimiento del PIB para este dos mil diecinueve, ronda el uno por ciento, que es muy pobre. López Obrador prometió un tres, cuatro por ciento, lo cual va a ser muy difícil de lograr en este dos mil diecinueve, y esta falta de crecimiento se va a traducir en mayor pobreza, en mayor desempleo, y en mayor bienestar para los mexicanos. Se encuentra pues el país en una situación difícil, porque así la recibió López Obrador. Sin embargo, sus políticas han abonado muy poco para que se genere confianza entre los inversionistas, haya inversión y pueda haber crecimiento, hay proyectos federales como los que se vienen a las refinerías, a las termoeléctricas, al tren Maya, a la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que golpean directamente la credibilidad del país en el extranjero. En alguna ocasión, recién postulado Colosio como candidato a la presidencia de la república, tuve oportunidad de participar en una reunión con él en la Ciudad de México, y lo que había sobre su escritorio, sobre su mesa de trabajo, eran periódicos del mundo, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de España, de Alemania, y él lo que comentó en esa mesa con un grupo de inversionistas muy importantes del país, era que la prensa internacional había recibido positivamente su postulación como candidato. Lo que vemos ahora con López Obrador es cegarse, encerrarse en una cápsula que le impide, por decirlo, decide, ver el mundo en el que México se encuentra, y esta desvinculación del presidente con la realidad del país y con la realidad internacional puede generarle a México grandes costos en términos de crecimiento económico, y a él, por muy buena voluntad que tenga de cambiar las cosas, entorpecer su gobierno y entorpecer la marcha del país. Esperemos que no sea así, y que cumpla su compromiso de atacar la corrupción, como se pide en Coahuila, en el caso de cualquier funcionario que desvíe su compromiso, su responsabilidad, incurra en actos de corrupción, del menor nivel político hasta el mayor. Pero insisto, lo que estamos viendo hasta este momento, con declaratorias de denuncias contra exalcaldes o alcaldes o funcionarios, son simples cortinas de humo para tratar de decirle a los coahuilenses que el sistema anticorrupción está cumpliendo su tarea, cuando lo que hace es lo contrario, encubrir a dos gobiernos, el de Humberto Moreira y el de Rubén Moreira, que han generado la peor crisis política y económica en la entidad. Ahora, Gerardo, el hecho de la integración de este grupo que surge como un contrapeso del poder y las declaraciones que hizo ayer Andrés Manuel López Obrador de llamarlos ternuritas, ¿qué lectura se le puede dar? Es decir, ¿es necesario forzosamente que el poder tenga contrapesos? Porque como decía Jorge Cepeda Patterson, si no hay, si no hay un contrapoder, pues entonces este se vuelve absoluto. Sin embargo, ¿qué posibilidades hay de que el gobierno federal pudiera abrir los ojos y abrir los oídos a este tipo de grupos, sobre todo tomando en consideración las declaraciones que ha hecho López Obrador en contra de los organismos de la sociedad civil y también en contra de este mismo grupo? Sí, efectivamente, en México se multiplicaron las ONGs, los grupos de reflexión, los grupos que trataban de hacer contrapeso al gobierno de la república, pero se dio este fenómeno en gobiernos muy débiles, en gobiernos que empiezan a perder legitimidad a partir de las urnas. Con señores de Gortari, él tuvo que compartir el poder de facto con la acción nacional, dar algunos golpes espectaculares como la detención de Joaquín Hernández de Alicia Laquina para tratar de legitimarse. En el caso de Cerillo llega como relevo de un candidato del PRI asesinado, seguramente por los propios PRIistas, un gobierno de la república decente, el de Cerillo, que no causó tanto daño al país como los anteriores y los sucesivos. Después, un gobierno muy legitimado como el de Vicente Fox, que promete atacar la corrupción, una pesca abundante de corruptos, cuando no hubo ninguno que cayera realmente en prisión. El único caso relevante fue el de Rogelio Montemayor, por el desvío de más de mil millones de pesos de Pemex a la campaña de la bastida. El gobierno de Fox, sin embargo, se perdió en frivolidades en sus bebaneos románticos con la que fue su su esposa posteriormente, Marta Sagún, intentó dejarla a ella como sucesora en la presidencia de la república, al ver que no había condiciones, trató de apoyar a Cril, y finalmente le gana la candidatura Felipe Calderón. Le inicia un juicio político a López Obrador para tratar de que no participe en la elección presidencial de ese año, y la reacción nacional lo obliga a rectificar y a permitir que López Obrador sea candidato en la elección de dos mil seis. Calderón llega con una un triunfo muy cuestionable todavía hasta hoy, se presume que hubo fraude, con un margen de apenas cero punto cinco por ciento de de diferencia con respecto a López Obrador. Peña Nieto llega con el respaldo de las televisoras de grupos económicos muy importantes, con un gasto de campaña de cuatro mil millones de pesos o más, cuando el tope era de trescientos cincuenta millones de pesos, es decir, todos esos presidentes de los que hablo, de Salinas para hasta Peña, son gobiernos muy débiles, y en esa debilidad surgen grupos de la sociedad civil que tratan de hacer contrapeso a esos poderes de la de la unión, tanto al ejecutivo, al judicial, como al ejecutivo, pero en este caso tenemos un gobierno de un presidente muy fuerte, es lo que es lo que es con lo que está jugando López Obrador, con la fortaleza, la legitimidad que obtuvo en las urnas, esto le 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 permite prescindir de ese tipo de grupos, que no lo va a eliminar, son necesarios para el país, para la salud democrática de la república. Claro. Sin embargo, lo que hay que hacer es fortalecer justamente a la sociedad civil, a los partidos políticos, porque hasta hoy, donde se pinche, sale por la corrupción, sean guarderías, sean refugios para mujeres maltratadas, niños acosados, sean fideicomisos, sean organismos del sector público. Así es. Está contaminado. De manera que lo que debemos pugnar como mexicanos es de que ejercer la crítica, tanto en los medios de comunicación, como en la ciudadanía, para que ese sea el contrapeso, que no tiene actualmente López Obrador. Los contrapesos en la democracia serán a través de las urnas. Bien. Y las urnas determinan cómo se conforma el Congreso y cómo se conforman también las gubernaturas. Muy bien, Gerardo, algún punto de contacto. Con mucho gusto, Gerardo punto espacio cuatro arroba y punto com.